En Latinoamérica estamos en el show de la Fórmula 1, desde Fox Sports queríamos decirles también que nuestro canal felicita al nuevo banco en Colombia, A.B. Villas, el banco A.B. Villas te da lo que quieras tener. Ese es el mensaje también para todos los colombianos desde Fox Sports. Y ahora, bueno, nos metemos otra vez en lo que quedó de San Marino, con un... Bueno, Schumacher ya creo que hemos hablado lo suficiente, con un Jenson Button realmente brillante durante todo el fin de semana que se supo, o uno se dio cuenta enseguida en las primeras 10 vueltas de carrera, que no le iba a poder correr a Schumacher salvo lo que hizo al principio. Pero, por lo menos se quedó con la pole la satisfacción de su segundo puesto que es la mejor colocación de Jenson Button y del equipo VAR en la corta trayectoria de 5 años en la Fórmula 1 de VAR. Sí, el exitismo de la Fórmula 1 a mí me llama la atención, ¿no? Button hoy nadie niega, está en un momento bárbaro. Pero después de lo del domingo, muchos ya lo pusieron en la lista de candidatos a suplantar a Michele Schumacher. El mismo Ross Brown dijo, sí, bueno, Button ahora está en la lista porque evidentemente demostró una gran capacidad. Geoff Willis, diseñador del VAR, ya está en la lista para suplantar a Ross Brown cuando vence su contrato en el 2006. O sea, esto es increíble. Gente que hasta el año pasado, pobre, no la encontraba en el rumbo, ni en el rendimiento del auto, ni Button conductivamente había madurado tal como este año. Ahora, lo que hizo fue perfecto, no se equivocó nunca al fin de semana. Sí, con un poquito más de coherencia, digo, porque haya tenido un vínculo, a Button también se lo puso en Williams. Sí, pero eso es mucho más coherente. Esto es más coherente porque ya tiene un pasado en Williams y ha dejado un muy buen recuerdo. Es más, creo que los mejores momentos de Button, antes de este momento de VAR, estuvieron allí en el equipo de Williams. Después tuvo esa alternativa muy poco fructífera en su paso por Benetton y en los primeros tiempos de Renault. Pero me parece que sí, es absolutamente cierto. En una Fórmula 1 que necesita constantemente de una nueva vidriera, Button hoy aparece como el bocado más esperado del mercado para todos. La verdad es que el año pasado no lo teníamos a Button. Cuando hablábamos de los nuevos pilotos, decíamos Raikkonen, Alonso, tal vez Mark Webber. Hoy Johnson Button se incorporó al tope de esa nómina. No lo mencionamos porque ya estaba en su tercer año. Claro, porque había tenido un bajón. En realidad después del primer año había tenido un bajón pronunciado. Si bien el año pasado sacó muchos más puntos, consiguió muchos más puntos que Jacques Villeneuve para el equipo VAR, pero muchos más. Bueno, de cualquier manera este año se sacó el estigma Villeneuve de encima, está dando lo que él puede dar y eso es muy bueno para su propio futuro. El gran obstáculo de Johnson Button se llama de aquí a dos meses David Richards. Hay una cláusula a favor del equipo renovable del contrato de Johnson Button. Por supuesto, Button ya, por intermedio de la gente que lo maneja, ha pedido muchísimo más dinero. Y es lógico, ha demostrado que vale. No es que estaba por muy poco, pero ha pedido mucho más dinero. Y David Richards yo no sé si está dispuesto a pagarle lo que quiera el piloto británico. De hecho, a Villeneuve le ha cortado, como quien dice, los víveres y se fue del equipo. Y yo no sé si la no renovación de Button con VAR puede implicar tácitamente una ida de Button otra vez al equipo Williams. Bueno, vamos a ver qué dice Johnson Button justamente aquí en este bloque. También con Montoya, con Alonso y con Rubens Barrichello para el show de la Fórmula 1. Aquí están. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objetivo este año en la situación? Porque probablemente hay más equipos que te creen, ¿cuál es más equipos que te creen? ¿Cuál es lo que te creen para el futuro? Pre-season, mi objetivo era ser 5º en el campeonato como driver. Pero, hopefully, vamos a estar haciendo mejor de eso al final del año. Yo creo que, comparado con todos los otros equipos de Michelin, y todos excepto Michael, nuestra pace fue muy buena hoy. Yo estaba casi 20 segundos en frente de Juan antes de comenzar a slowing down. Entonces, ¿cuál es muy fuerte? Pero es todavía un paso que necesitan para enfrentar Michael y Ferrari. Siempre está targeting un win, y para hacer eso tenemos que beat Ferrari. Es va a ser muy, muy difícil en el momento. Pues, fue una carrera buena, pero no estábamos tan rápido. El carro no deportó tan bien como esperábamos. Sí, pues fue hasta las últimas 5 vueltas cuando el último juego de llantas no salió muy bueno y estaba perdiendo mucho tiempo, y me dijeron que Alonso venía ya pegado a mí, entonces me tocó acelerar y no más. Sí, la salida ha sido incluso mala. Yo creo que hemos, de los peores coches que hemos salido hoy, no sabemos por qué tampoco. Unas veces salimos bien, otras veces mal, y hoy nos ha hecho perder unas cuantas posiciones. Luego, en la primera curva, se ha pasado un poco frenada, me ha tocado una pieza de su pucha, y me ha quedado en el casco, y pasé toda la primera vuelta tocándomelo, porque el impacto había sido bastante fuerte, y pensaba, este me ha roto el casco, ¿no?, o algo. Y nada, ya me veía haciendo el pit stop, cambiando el casco también. Y nada, al final, mira, no me pasó nada en el coche en ese incidente, tampoco en el de Ralph, y la cuarta posición, viendo cómo ha ido todo el fin de semana, es muy buena. Sí, satisfecho, porque después de salir noveno, después de pasarme toda la carrera a séptimo, al final adelantar tres posiciones en tres vueltas más o menos, dos en el pit stop y una en la pista, sabe bien al final de carrera. ¿El vehículo cómo estaba? ¿Cree que no pudo explotar el máximo potencial en carrera? De seguro podía andar ahí como un segundo más rápido, pero como el tráfico estaba siempre ahí, fue muy difícil, y para pasar a Imola es casi imposible. El año pasado conseguí pasarlo a Ralph, pero estaba con problemas en el pinomáticos. Este año fue imposible. Con la palabra de estos pilotos de Fórmula 1 después del Gran Premio de San Marino, quedan claras algunas otras cosas también, ¿no? Es decir que, bueno, lo de Alonso fue una muy buena remontada, con un golpe final ganando dos posiciones juntas en el último pit stop realmente interesante, y que cuando llegó hasta Montoya, llegó porque Montoya venía levantando. Cuando Montoya lo vio, lo dijo Juan, aceleró y se le volvió a ir, y Alonso comprendió que la cosa era así también, ¿no? Ahí quedó a dos segundos detrás de Montoya. Alonso le falta mejorar la clasificación. Este año ha sido el punto falible. Si Alonso pudiese llegar a clasificar entre los cinco primeros, posiblemente estaríamos hablando de Alonso en condiciones de batirse con Jenson Button, ¿sí? Porque está fallando en la clasificación. No es todo lo rápido que sí demostró el año pasado. Y además contemplá que es fiable Renault. Es el único equipo que llegó con los dos autos en todas las carreras, al igual que Ferrari, obviamente. Pero bueno, me parece que es un antecedente importante. Se esperaba más de la largada de Alonso, porque estaban los dos últimos antecedentes de largar en las últimas filas, de dos remontadas verdaderamente espectaculares, tal vez con el mismo nivel de tracción que habitualmente demuestra Renault en las largadas, esto le podría dar otro nivel de crédito. Claro, está Kuljar, y de esto Alonso no tiene la culpa, ¿no? Que está en otra, además. Bueno, hay varios pilotos que muy pronto no estarán más en la Fórmula 1, y habrá muchos chicos nuevos en la máxima categoría para sumarse a los Alonso Raikkonen, también a Jenson Button y a Montoya, que va a seguir, evidentemente. Pero Montoya ya tiene un poco más de experiencia que los que estamos, por lo menos los que estamos imaginando, para la máxima categoría. Nos vamos a la pausa, nos vamos a ir viendo esta prueba que hizo Gerhard Berger sobre el Lotus, con el cual corrió en 1985 Ayrton Senna en el circuito de Imola. La prueba en Imola, Senna corrió en todo el campeonato de aquel año. Enseguida venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!